Así es, porque en el día de hoy lunes han continuado los encarnizados combates allí en territorio ucraniano. Comenzamos por el primero. En el día 382 de la invasión rusa en Ucrania, en este caso quienes se han filmado y quienes se muestran son los combatientes rusos del grupo O, que están aterrorizando, aseguran ellos, distintas direcciones que van hacia distintas ciudades y pueblos de la zona del Donés. Repetimos, allí siguen las batallas, muy pero muy duras, lo ha reconocido el propio presidente ucraniano. Pasamos al próximo. Para mostrarles, observen ustedes, este es un vehículo hospitalario blindado móvil ucraniano. Ucraniano, ustedes saben, han sido reacondicionados, porque está basado en la estructura del famoso VTR-60, pero este vehículo inicialmente se planteó como de esos viejos autos caravana. Bueno, finalmente terminó siendo un, como les decía, un vehículo hospitalario blindado móvil. Con el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, surgió la idea de algunos desarrolladores de crear este centro de estabilización médica. El coche que observamos, y lo vemos por dentro allí, puede transportar hasta cuatro soldados heridos sentados y hasta diez acostados. Pasamos al tercer video. Y así como veíamos esta ambulancia o este hospital móvil, lo que vemos ahora, y esto lo está asegurando la contraparte ucraniana, así es una bomba incendiaria. Las bombas prohibidas que se asegura que Rusia está utilizando en distintas ciudades del país que invadió hace más de un año. Hay varias denuncias ya en la Corte Internacional Penal por la utilización de armas prohibidas, como por ejemplo las bombas incendiarias. Y es la aviación del ejército ucraniano que sigue operando en la zona del Donbass, tomado gran parte del territorio por Rusia, quien muestra que sigue operando y tratando de dominar parte del espacio aéreo de su país y atacar, como observamos con estos misiles, objetivos rusos allí en tierra. De esta manera se han filmado y lo muestran los propios pilotos ucranianos. Y el quinto y último video es para este primer bloque. Son imágenes sensibles las que vamos a observar. Esto lo cuenta Rusia. Nos asegura que lo que estamos observando allí es un pelotón de soldados ucranianos que están avanzando hacia posiciones de la Brigada de Fusileros Motilizados 138 de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Pero fueron vistos a tiempo y entonces fueron atacados por la artillería rusa. Según se desprende del parte militar ofrecido por el Ministerio de Defensa rusa, los soldados ucranianos fueron atacados por artillería, pero también destruidos su convoy al detonar minas terrestres de 125 milímetros. Como resultado, según Rusia, las bajas del lado ucraniano ascienden a 230.